Viene el Día del Padre y estamos preparándonos con un sorteo, una modalidad de sorteo a través de un QR, donde tenemos para destinar 6 millones de pesos en vouchers de compra. La modalidad es una modalidad que realizamos ya en Navidades y funciona muy bien, muchos comercios adheridos. Hubo más de 150 ganadores y vamos a reiterar, está la promoción vigente por el Día del Padre. Este sorteo se va a realizar el día 14 de junio. Todos los comercios adheridos, que son los pertenecientes a la Federación de Centros Comerciales Abiertos de Rosario, tienen un flyer, un QR, que sin obligación de compra, la gente puede participar del sorteo y hacerse acreedor de este premio en voucher de compra. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Pensando en que vienen las ventas hace mucho tiempo en baja? Vienen en baja, para eso estamos preparándonos todos los comerciantes con distintas opciones de ofertas y promociones especiales, tratando de acompañar un poquito en las fechas y que la gente pueda hacer sus regalos. ¿Qué tipo de ofertas va a haber también con tarjetas de crédito? Hay muchas tarjetas de crédito que están ofreciendo cuotas y beneficios especiales, depende del banco, depende de la entidad, así que también creemos que eso puede llegar a contribuir y a colaborar. ¿Al cambio estacional, cómo viene el tema de las ventas? ¿Se ha podido avanzar un poco? El cambio estacional nos acompaña y se espera un invierno largo, con lo cual, si bien ha habido una caída del consumo en términos generales, es un factor que es positivo para todo lo que es fundamentalmente, incluso para la indumentaria. Venimos preparando ya con la municipalidad, este sábado vamos a seguramente anunciar junto a la municipalidad algo que tenemos preparado para este sábado, que también está a Noche de Peatonales, y vamos a presentar este programa que venimos anunciando cada fecha importante de comercialización, junto a la Secretaría de Desarrollo Económico. Obviamente las caídas de ventas no dejan de afectar al Centro Comercial Calle San Luis, pero surge como una alternativa posible, real, para obviamente la pérdida de poder adquisitivo, surge San Luis como una alternativa con precios para el alcance de todos los bolsillos.